Sí, este es Ángel 77 de esencia Porque no puedo creer que una mirada Cambiera el rumbo de nuestra vida Sí, sí Cuando yo te vi no podía creer Que existiera tan bella mujer Y lo que me hace sentir Quería hablar pero sentía temor Olvidarlo dije es lo mejor Pero yo me atreví Una conexión Entre ti y yo, nervios y emoción Sentimos una conexión Entre ti y yo, nervios y emoción Sentimos una mirada bastó Para enamorarme Qué forma tan bonita de conectarme Si algo tú sientes por mí Y lo descubriré Oh, 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 oh Yo sé que sí nervioso yo, me encontraba, porque cruzamos nuestras miradas, y algo muy fuerte sentí platicamos de lo que nos gusta, y también de lo que nos disgusta, era muy lindo, si una conexión, entre ti y yo, nervios y emoción sentimos una conexión, entre ti y yo, nervios y emoción sentimos una mirada bastón, para enamorarme, que forma tan bonita de conectarme, si algo tu sientes por mi, lo descubriré oh 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 oh, yo se que si más que una ilusión, es realidad, más que una emoción, es verdad Más que una ilusión, es realidad Más que una emoción, una verdad Porque lo que empieza con algo tan sencillo como una mirada Puede terminar en amor verdadero, en esencia Una mirada bastó para enamorarme que forma tan bonita De conectarme, si algo tu sientes por mí Y lo descubriré, yo sé que sí Gracias por ver el video.